Hasta me estroteas, rogando por favor No me dejes solo hoy en mi vida Hasta me estroteas, rogando por favor No me dejes solo hoy en mi vida Tus ojos tremitos, siempre me vuelven loco Una vez que los día me quedo Tus ojos tremitos, siempre me vuelven loco Una vez que los día me quedo Hasta me estroteas, rogando por favor No me dejes solo hoy en mi vida Hasta me estroteas, rogando por favor No me dejes solo hoy en mi vida Tus ojos tremitos, siempre me vuelven loco Una vez que los día me quedo Tus ojos tremitos, siempre me vuelven loco Una vez que los día me quedo Tus ojos tremitos, siempre me vuelven loco Gracias por ver el video